Hola, muy buenas a todos, soy Nodician y os traigo un tutorial nuevo de RPG Maker XP. Utilizo el XP porque, a opinión personal, prefiero este que el Ace o otros que han sacado. Para mí el XP es el mejor que hay, para mí, ¿eh? Bueno, hoy os voy a enseñar a hacer esto de las llaves y las puertas en RPG Maker. Vamos a aprender a cómo hacer que cuando tengamos una llave, que conseguimos, podamos abrir una puerta, ¿de acuerdo? Esto se llama condiciones y efectos. Lo que pasa es que en el título del vídeo os lo he puesto como abrir puertas y cofres y utilizar llaves. Pero esto en realidad se llama condiciones y efectos, para los que no lo sepan. Vamos a ver una prueba de lo que he hecho para que veáis cómo funciona el sistema. Vamos a darle a nueve. Bueno, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros nos dirigimos a la puerta y le damos al intro, nos dice que esta puerta está cerrada con llave. Por mucho que insistamos, esta puerta siempre va a estar cerrada. Vamos a ir, voy a darle al escape para ver el objeto que tengo. No tengo ningún objeto. Bien, nosotros tendremos que ir por las mazmorras, ficticiamente, y encontrar un cofre, donde si le clicamos, nos dice que has conseguido una llave. Nos vamos al objeto y vemos que tenemos llave de una puerta. Uno. Tenemos una llave de una puerta. Este cofre está diseñado para que cuando ya tengamos la llave, este cofre se quede vacío. No coja llaves todo el rato. ¿Ves que dice? Ya tienes la llave. Porque esto tiene condiciones y efectos. Es decir, este cofre detecta que ya tengo una llave, pero no necesito otra. Así que el cofre se queda vacío. Y ahora la puerta está programada para que cuando yo tenga la llave, esta puerta se abra. Como podéis ver, he abierto la puerta y he ido al siguiente trozo del mapa. Bueno, he hecho así el ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo he hecho las cosas y cómo podéis hacer vosotros vuestras cosas. Cómo utilizar esta herramienta tan útil e importante de condiciones y efectos. Vamos allá. Antes de nada, antes de que borre esto y lo haga de nuevo, quiero enseñaros cómo he hecho todo esto. Bien, si no tenéis ni idea de Unity, perdón, de RPG Maker, tenéis un tutorial de cómo hacer un juego de rol en 30 minutos. En el que, bueno, aprendéis un poco lo esencial y lo básico para aprender dónde están las cosas y cómo funcionan en RPG Maker XP. ¿De acuerdo? Bien, primero vamos a ver cómo está programada la puerta. Esto es la puerta. Si nos ponemos aquí, bueno, estamos en el modo de capas para dibujar el mapa, segunda capa, tercera capa y luego aquí tenemos el cubito esto que es la capa de eventos. Esto es para tocar los eventos. Todo lo que se puede interactuar y demás. Vamos a ver la puerta. Aquí tenemos el evento de la puerta con esta pequeña programación que le hemos puesto aquí de condiciones y efectos. Que ahora vemos cómo está. Bien, esto no tiene ningún interruptor, también se podría hacer por interruptores, pero no lo he puesto por interruptores, prefiero hacerlo por condiciones y efectos. Opciones, animación al moverse, esto no importa, ¿de acuerdo? Es una puerta. Lo que he tocado aquí, por ejemplo, cuando pulsos a aceptar, las condiciones del evento, es decir, esta programación, se activará. También puedes hacerlo al toparse con el héroe. Es decir, si mi personaje, que es este, toca este evento, ¿de acuerdo? Si toca este evento, empezará lo que se diría la script. También podemos ponerlo al colisionar, que es tres cuartos de lo mismo. Al tocar con el evento, empieza. Inicio automático, esto quiere decir que empiece nada más a iniciar el juego. Proceso paralelo. Esto es por otras cosas, ya sea por interruptores y demás. Pero no vamos a tocar eso, vamos a darle a aceptar. Que nosotros tengamos que darle al intro, para iniciar este script. ¿Cómo está hecho este script? Le he puesto condiciones y efectos. Este condiciones y efectos está programado tal que así, el TAR. Bien, nosotros, bueno, yo lo que he hecho, ha sido ponerle objetos, llave de una puerta, es decir, añadir excepción al no cumplirse las condiciones. Se nos ha abierto, si tenemos la llave de la puerta, la posición del evento puerta se moverá a la derecha. Es decir, mirar a la derecha. Mirar a la derecha equivale, mirar a la derecha equivale, aquí tenemos el gráfico del Titleset, mirar a la derecha equivale a pasar a este estado de gráfico. Es decir, una puerta abierta, ¿de acuerdo? Si le ponemos igual abajo, pues se verá esta puerta. Si ponemos mirar a la derecha, se verá esta puerta. Si ponemos mirar a la izquierda, pues se verá esta puerta. ¿De acuerdo? Esto lo que ha hecho ha sido cambiar el gráfico, que aunque se teletransporte hacia otro mapa, no importa, porque no lo veremos, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre va bien hacerlo. Y bueno, al tener nosotros en el inventario la llave que hemos conseguido del cofre, que esta nos ha dado, vamos a decirle que nos teletransporte a otro mapa. Teletransportar a otro mapa. Ahora lo veremos todo esto, ¿vale? Tranquilos. Es simplemente para que veáis cómo lo he hecho. Bueno, si no tenemos la llave, nos va a decir, esta puerta está cerrada con llave. Y así todo el rato. Excepción. La excepción es que no tengamos la llave de la puerta. ¿De acuerdo? Y el cofre, bueno, es muy simple. Lo mismo, pulsar a aceptar. Si tengo la llave, si ya tengo la llave, me va a decir que ya tengo la llave todo el rato. Sin embargo, si no tengo la llave, el cofre me va a dar una llave. Llave de una puerta más uno. Y un texto que nos diga que hemos conseguido la llave. Y una vez tengamos la llave, como aquí ya detecta que tenemos la llave, nos va a decir que ya tenemos la llave. Bien, esto lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Voy a borrar este evento. Voy a borrar este evento de la puerta. Solo nos va a quedar el personaje. Bueno, he hecho otro mapa. Esto lo voy a borrar para que veáis como he hecho el mapa, por si no sabéis hacer el mapa. Bien, simplemente le voy a dar a clic derecho aquí. Voy a dar crear nuevo mapa. Le voy a dar el gráfico que yo quiero, por ejemplo, desierto. ¿De acuerdo? Le voy a dar el alto y el ancho. Bueno, le puedo poner los pasos para el encuentro. Si quiero que en este mapa, quiero encontrarme monstruos o demás, el sonido, la música que va a tener el mapa, yo no lo voy a poner. Vamos a darle a aceptar. Lo voy a pintar así muy rápido. Lo voy a pintar con el cuadrado. Vale, ya está. Ya tenemos la playa. Esto simplemente es el mapa que tenemos para probar. Mapa uno. Ahora sí, vamos a crear los eventos. Vamos a ir en el modo evento. Vamos a crear aquí el evento de la puerta. En gráfico, aquí en gráfico del evento, le vamos a poner, abajo del todo, esta puerta. Podemos elegir la puerta que queramos o incluso importarla a nuestra propia. Bien, yo le voy a poner la puerta de antes. Le voy a poner la puerta de antes, a ver si la encuentro. Es esta, ¿vale? Voy a poner esta puerta. Muy bien, una vez tengo la puerta, me voy a ir aquí, le voy a dar dos clics y le voy a añadir un comando. En la pestaña uno, tenemos condiciones y efectos. Vamos a darle. Vamos a ver para qué sirve condiciones y efectos. Como ya habéis visto, condiciones y efectos quiere decir, si tenemos tal objeto o tal cantidad de dinero o tal interruptor, se activará una función. Si no tenemos esa cosa, se activará otra función. Condiciones y efectos quiere decir, si tú tienes esto, yo te doy esto. Si tú no lo tienes, yo no te doy tanto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir condiciones y efectos. ¿De acuerdo? En tal condición, tal efecto. Bien, vamos a ver la pestaña uno que hay. Por ejemplo, hay interruptores. Si el interruptor uno está activo, pues ahora le programaremos tal cosa. Aquí va a ser elegir la condición. Ahora vamos a elegir la condición. Los interruptores lo veremos en otro tutorial. Personaje. Si el personaje, por ejemplo, sabemos que podemos tener varios personajes. ¿De acuerdo? O sea, somos un personaje y tenemos varios personajes que van con nosotros y combaten con nosotros los combates. Podemos hacer, por ejemplo, que en la historia, a lo largo de la historia, pues, por ejemplo, estamos solos y un amigo, un aliado, se une a nosotros. Va con nosotros. Pues, por ejemplo, si ese personaje está con nosotros, si ese personaje está en el grupo, cuando lo debemos aceptar, nos dirá, si Alexis está en el grupo, aparecerán tales monstruos, o tendrás tanto dinero, o tendrás tal arma. ¿De acuerdo? Pues, si no está, pues, seguirá tal cual, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero este no es el caso. Editar, por ejemplo, bueno, por habilidades, si tengo tal habilidad, cura, fuego, remedio, si tengo tal arma, si tengo tal protector, si tengo tal estado, por ejemplo, si estoy muerto, estoy envenenado, etc. Aquí, enemigo, hay muchas opciones aquí en condiciones y efectos. Esta también me parece muy interesante, por ejemplo, podemos hacer un hombre, por ejemplo, que esté custodiando un puente. Y esta persona, si tú no tienes, por ejemplo, 100 monedas, no te deja pasar. Es decir, si tengo más de 100 dólares, por ejemplo, pues, bueno, haremos que desaparezca. Por ejemplo, mover evento. Vamos a hacer que el personaje, pues, se mueva abajo y se mueva a la derecha. Haga así, pum, pum, ¿de acuerdo? Haga pum, pum, se vaya, porque tengo 100 dólares. No me quiere para nada, ¿de acuerdo? Vale, cuando el dinero es mayor o menor, por ejemplo, si no tengo 100 dólares, pues, lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es una condición, si tengo tal dinero, si tengo tal objeto, si tengo tal arma, incluso al pulsar una tecla, por ejemplo, al pulsar la Z, vamos a hacer que haga tal cosa, ¿de acuerdo? Pues bien, esto es como funcionan las condiciones y efectos. Pero para la puerta voy a hacer otra cosa. Voy a poner una llave, objeto. Aquí hay muchos objetos. Hay pociones, elixires, estos son consumibles, me los puedo beber para tener más fuerza y demás. Semillas de vida, de habilidad, de fuerza y demás. Pero aquí, por defecto, nos viene una llave de una puerta, una llave de puntos suspensivos y llave de una cárcel, por ejemplo. Yo voy a utilizar llave de una puerta. Estas las podemos personalizar nosotros mismos, ¿de acuerdo? Que esto lo veremos al final del tutorial. Añadir excepción al no cumplirse las condiciones. Es decir, que si no tenemos la llave, pues, que nos salga, pues, la rama de... Nos salga esto, lo de excepción, ¿de acuerdo? Aquí vamos a añadir lo que va a ocurrir si tenemos la llave. Tiene la llave de una puerta. Vamos a darle doble clic. ¿Qué nos va a pasar si tenemos la llave de la puerta? Pues que vamos a mover el... La puerta, vamos a mover la puerta. Es decir, no vamos a mover la de sitio, sino vamos a cambiar el gráfico. ¿Cómo podemos cambiar el gráfico? Pues vamos a darle a... Elegir posición de evento. Especificar, podemos decirle donde queremos que la puerta aparezca. Si le damos a aceptar cuando tengamos la llave. Vamos a hacer que se mueva aquí o se mueva donde quiera. Pero no vamos a tocarlo, porque queremos que esté en el mismo sitio. Solo queremos que cambie el gráfico. Así que vamos a dar la dirección, por ejemplo, derecha, ¿de acuerdo? Yo sé que moviendo a la derecha se abre la puerta. Es decir, cambia el gráfico de la puerta abierta. Esto es lo que va a ocurrir cuando tengamos la llave. ¿De acuerdo? Y además le vamos a decir que nos teletransporte. Al mapa 2. Aquí, en el desierto. Vamos a decir que nos transporte en el medio. Dirección igual. Es decir, como queremos que aparezca. Mirando abajo, mirando igual. Aceptar. Si tenemos la llave, la puerta reproducirá el gráfico de abierta y nos teletransportará. Si no tenemos la llave, nos va a dar un mensaje. Este mensaje va a ser, tú no tienes llave. Aceptar. ¿De acuerdo? Esto va a ser lo que nos dirá si no tenemos llave. Bien, ahora necesitamos el cofre. El cofre que nos diga que tenemos la llave o no. Vamos a ir a chest. Se llaman chest. ¿Vale? Vamos a elegir el chest que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, voy a elegir este, el rojo. Aquí lo mismo. Condiciones y efectos. Y vamos a decir lo mismo. Objetos. Nos vamos a ir a llave de una puerta. ¿De acuerdo? Si tiene la llave de la puerta, vamos a decirle que ya tienes la llave. El cofre está vacío. ¿De acuerdo? Si no tenemos una llave, vamos a darle a cambiar objetos. De la pestaña 1, cambiar objetos. Y le vamos a dar a llave. ¿Dónde está la llave? Llave de una puerta. ¿De acuerdo? Añadir. Operación añadir. No quitar. Añadir. Esto se lo podríamos dar, por ejemplo, a la puerta. Que nos quite la llave una vez la hayamos abierto. Pero eso no tendría lógica. Pero si hay algo, por ejemplo, que queremos que nos quite, pues, por ejemplo, le podemos dar a quitar llave. Entonces nos quitaría la llave y no podemos volver atrás, por ejemplo. Muy bien. Si no tenemos llave, el cofre nos dará una llave. Si ya tenemos llave, nos dirá que el cofre está vacío. Vamos a probar esto que acabamos de hacer. Muy bien. Voy a la puerta. No tienes llave. No me deja abrir porque no tengo llave. Voy a ir al cofre. Ya tienes la llave. El cofre está vacío. ¿Veis? Porque ya tengo la llave. Como podéis ver, si le doy a objetos, tengo la llave. Me ha dado la llave. Muy bien. Ahora me voy a la puerta porque ya he encontrado la llave. ¡Pum! Ya está. Ya nos aparece en el desierto, por ejemplo. Podemos hacer otra variante. Por ejemplo, si en el mismo... Es decir, si no queremos que nos teletransporte. Es decir, si simplemente queremos que la puerta se abra y nos deje pasar al lado. Vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, quiero que pase a detrás. Voy a mover esto aquí. Bueno. Voy a poner la puerta aquí, ¿de acuerdo? La puerta, bueno. Vamos a imaginarnos. Voy a copiar... Por ejemplo, voy a copiar este cofre, ¿vale? No, no. Es más. Voy a crear un nuevo evento. Voy a crear un luchador que mire hacia aquí. ¿De acuerdo? Voy a decir que muestre un mensaje. Lo has conseguido. Es decir, he conseguido llegar hacia el otro lado de la puerta. ¿De acuerdo? Simplemente nos dirá eso. Has conseguido llegar hacia el otro lado de la puerta. Vale. En vez de que esto nos teletransporte al desierto. Veis aquí que pone teletransportar. Esto se lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Le voy a dar a mover evento y voy a ir a modo fantasma on. Modo fantasma quiere decir que puedo atravesarlo. ¿De acuerdo? Puedo atravesarlo. Voy a darle a modo atravesar on. Aceptar. Muy bien. Si tengo la llave, la puerta se convertirá en modo fantasma. Es decir, poder atravesarla porque la puerta supuestamente está abierta. Elegí posición de este evento. Este evento derecha. Aceptar. Vamos a probarlo. Esta es otra variante. ¿De acuerdo? Si sabéis ya tocar el conmigo de los eventos, ya podéis hacer lo que queráis. Bien. Voy a conseguir mi llave. Bueno. Antes de nada. Creo que veis que no puedo atravesarlo. ¿Veis? Aquí está la puerta. Bueno, aquí dibujaríamos paredes, supuestamente. Voy a... Esto serviría, por ejemplo, si estamos en una cárcel. ¿Veis? Ya tengo la llave. Pero ahora os cuento esto de la cárcel. Bien. ¿Veis que ahora se ha abierto la puerta, no? Porque el hecho de que se produzca derecha. ¿Veis que ahora puedo atravesarlo? Ya puedo pasar al siguiente. Puedo hablar con el muñeco. Que el muñeco también está en modo fantasma, por lo que veo. Lo has conseguido. ¿Veis? Lo he conseguido. Lo he pasado hacia el otro lugar. ¿Veis? Que ha abierto la puerta. Bien. Esto de la puerta. Es decir. Cuando yo estoy en un pueblo. Imaginaos que esto, por ejemplo, es una casa. ¿De acuerdo? Esto es... Vamos a hacerlo así, cutre. Normal. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así, cutre. Estamos en una casa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estamos en un pueblo. Estamos en un pueblo. Y bueno, aquí hay una casa, como los Pokémon. Quiero entrar en esa casa, ¿no? Porque puedo hablar con un anciano que me dé un arma o un objeto. O puedo entrar a una tienda. O cualquier cosa, ¿de acuerdo? Sí nos iría bien la variable de teletransportar. Entonces, teletransportaríamos hacia un mapa que supuestamente sea un interior de una casa. O sea, como el juego de los Pokémon, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, yo estoy en una cárcel. Imaginaos que estoy preso en una cárcel. Vamos a hacer la prueba. Esto es mi celda. Esto es mi celda, ¿de acuerdo? Yo estoy preso en esta prisión. Y no puedo salir. No puedo salir. Pues entonces, esto de atravesar iría de perlas. ¿Por qué? Porque en el mismo mapa, pues, por ejemplo, es un mapa de una cárcel. Simplemente estoy atrapado en una habitación y quiero salir de esa habitación y salir al exterior. ¿De acuerdo? Creo que hay gráficos de cárceles. Creo que hay gráficos de puertas de cárcel. Vamos a ver, a ver, chest door. Sí, ahí veis. Hay gráficos de puertas de celdas. ¿Veis? Por ejemplo, le daríamos a mirar derecho o mirar abajo, según donde corresponda. Y bueno, se nos activaría tal gráfico. Entonces, le daríamos a atravesar. Y podríamos atravesarlo y supuestamente, pues, podemos salir de la cárcel. ¿De acuerdo? Bueno. Podemos cambiar los objetos. Si no queremos que se llame llave. Es decir, por ejemplo, esta llave. Llave de una puerta. Abre esta puerta. Pero claro, si, por ejemplo, estamos en un juego de mazmorras. Que, por ejemplo, tenemos que encontrar la llave de una puerta. Y luego la llave de otra puerta. Pero no es la misma. Es decir, esta llave solo servirá para esta puerta. Si queremos hacer esto. Nos vamos aquí a base de datos. Nos vamos a... De las pestañas que hay, nos vamos a la de objetos. ¿Veis aquí que solo hay 32 objetos? Vamos a darle número máximo. Le vamos a dar 33 o 34. ¿De acuerdo? Se nos abrirán dos espacios. Bien. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, llave 1. Por ejemplo. Esta llave será de otra celda. Le voy a dar un icono, pues, de una llave. Vamos a buscar aquí key. Vamos a ponerle el icono de esta llave. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Explicación. Esto, por ejemplo, si queremos decirle llave de celda 1. ¿De acuerdo? Bien. No vamos a decirle nada más. Simplemente simbólico. Es un objeto. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo. Llave 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos estas llaves. Perdón. A esta última no le he dado icono de llave. Key. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a hacer... Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer unos calabozos. ¿De acuerdo? Voy a poner más celdas. Voy a poner aquí dos celdas más. ¿De acuerdo? Voy a... Bueno. Voy a quitar esto para poner las puertas. Esto es simbólico. Voy a darle control C, control V para... Perdón. A ver si puedo copiarlo. Copiar. Pegar. Voy a copiar aquí las dos puertas de las dos llaves que he creado. Y esto del cofre lo mismo. Voy a copiar y voy a pegar. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo. ¿De acuerdo? Vosotros podéis hacerlo más currado. Vamos a decirle... Si tiene llave de puerta. Vamos a darle a editar. Llave de puerta. Bueno. Pues vamos a seleccionarle la llave 1 que es la que hemos creado. Un segundo. No sé qué cofre estoy tocando. Vale. Editar evento. ¿De acuerdo? Si tienes llave de puerta. Editar. Vamos a decirle que si tiene la llave 1 que hemos creado. Se puede abrir. Se puede abrir solo esta puerta. Porque esa llave solo sirve para esta puerta. Son llaves independientes. Editar evento. ¿De acuerdo? Condiciones de efecto. Llave de puerta. No. Vamos a decirle que para que se abra esta puerta necesitemos exclusivamente la llave 1. Así. ¿De acuerdo? Bien. Este evento lo vamos a mover aquí. ¿Vale? Esta llave va a abrir esta. Y esta llave va a abrir esta. ¿De acuerdo? Vale. Aquí pues vamos a hacer lo mismo. Editar evento. Vamos a darle a editar. Vamos a decirle que nos dé la llave 2. Aceptar. Aceptar. Aquí lo mismo. Esta puerta le vamos a decir que se puede abrir con la llave 2. Aceptar. Espero no ir muy rápido y os estéis enterando. Bien. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo y ya acabamos. Es más que nada para que comprendáis que las condiciones y efectos funcionan así. Bueno. Imaginaos que esto no puedo atravesarlo. ¿De acuerdo? Bien. Voy a darle al cofre. Tú no tienes llave. Bueno. Aquí falla algo. Vamos a ver. Ah. Bueno. Sí. En excepción. Si yo no tengo llave. Le voy a decir. Que quiero la llave 1. Que nos dé la llave 1. ¿De acuerdo? Aquí. Este ya está bien. Este ya está bien. Porque es el primero que hemos hecho. El cofre último. Este. Este es el que abre este. Vamos a ver. Editar evento. Vamos a decirle que nos dé. La llave 2. ¿De acuerdo? Aquí. Editar. Llave 2. Aceptar. Ahora sí. Vamos a probarlo. Ahora tiene que funcionar. Esto es para que entendáis las condiciones y efectos. Si yo tengo tal. Puedo hacer tal. Si no lo tengo. Pasará lo siguiente. ¿De acuerdo? Simplemente que lo entendáis. Bien. Ahora sí. Ya tengo la llave. Voy a darle a aceptar. Pum. Desaparece. ¿Veis? Este cofre. A ver. Epa. Pues lo mismo. Me deja abrir esta. Y de aquí. Consigo la otra llave. Esto es muy cutre. ¿De acuerdo? Pero vosotros lo podéis currar. ¿Veis? Ya está. Puedo entrar por aquí. Y ya me he pasado el juego. ¿Lo veis? Y espero que hayáis entendido esto de las condiciones y efectos. Espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado. Compartidlo y demás. Y hacer vuestros juegos. Nada. Y a disfrutarlo. Venga. Saludos. Hasta la próxima. Venga. Suscríbete por Dios. Solo es un clic. Suscríbete por Dios. Solo es un clic. Suscríbete por Dios. Solo es un clic.